La parroquia Crucita está lista para recibir a los turistas durante la temporada playera 2016. En esta ocasión se ratifica la campaña denominada Solo Faltas Tú, la misma que consiste en la promoción de una serie de productos audiovisuales y comunicacionales. La campaña inició con la presentación del spot publicitario de un minuto. Las grabaciones se realizaron el sábado 9 de enero en una producción que tuvo más de 12 horas de duración. ¡Vamos ahora! ¡Corran! ¡Vamos a la SES! ¡Alegría! ¡No se me va a bailar! Crucita está en mi mente, abre la línea presente, porque eres diversión, sube la temperatura, el sol la ve... Está bien para ti, por ahí, Crucita. La que suba, Crucita, es diversión, solo Faltas Tú... ¡Esa vez! 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 ¡Aguien de cabecita! ¡Esa vez, TAPISTA! ¡Esa vez! ¡Espectacular! Más de 40 personas, entre personal de la Dirección de Comunicación Municipal, técnicos, bailarines, surfistas y hasta malabaristas, participaron en esta producción. ¡He entregado vida, corazón! Además de los rostros, más representativos del cantón y la provincia. El concepto de este audiovisual es mostrar las bondades que posee el balneario. Es por eso que durante el rodaje se observó a los modelos realizando deportes acuáticos sobre una moto de agua, la banana o también en el aire subidos en un parapente, sin dejar a un lado la gastronomía local o una caminata por la playa. Por la noche se movilizó una importante logística que llamó la atención de propios y extraños, quienes se acercaban pensando que se trataba de una fiesta. La programación nocturna que por segundo año consecutivo ofrece crucita en Carnaval y Semana Santa, las mismas que incluyen conciertos de grupos locales, nacionales e internacionales. Este spot está circulando en los principales medios de comunicación de la provincia y el país. Los invitamos a disfrutar la mejor experiencia que solo vivirán en crucita, porque en esta gran fiesta solo faltas tú. Siente el ritmo y calor, crucita estás en mi mente, abrenadina presente porque eres diversión. Sube la temperatura, el sol, la arena, la espuma, la abrenadina que suba, crucita es diversión. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Solo faltas tú, solo faltas tú.